Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. Estos bosques están en grave peligro por las serias amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad, debido a la mano del hombre. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es necesaria de tener. Los bosques tropicales son ecosistemas terrestres que se desarrollan en regiones de alta temperatura. Son consideradas áreas higrofilas debido a su ambiente húmedo. Estas zonas boscosas de gran extensión han sido generadas por sucesión natural. Son muy importantes para la preservación de la vida en el planeta, los cuales cuentan con más de 15 millones de especies arbóreas, arbustos y plantas trepadoras. Debido a que se ubican en climas cálidos, con alta humedad albergan una gran variedad de flora y fauna exuberante. Algunos de los peligros que afrontan son ocasionados por el hombre principalmente y pueden ser incendios forestales, invasión de áreas boscosas y construcción de infraestructura.